Me alegra mucho verte de nuevo, tengo una gran sorpresa para ti. Es una fabulosa creación de Novomatic con una temática súper interesante, brujería y magia. No tienes de qué preocuparte, todos los pases mágicos serán para aumentar tu fortuna y generar cada vez más premios. ¡Vamos a conocerlos juntos! Se trata de Rooch Witch. Encontrarás 20 líneas de pago ajustables en donde tienes la posibilidad de elegir cuántas líneas de pago activas en cada giro y así personalizar tu experiencia de juego y controlar la cantidad de apuesta a cada uno de tus movimientos. Conseguirás premios al formar combinaciones ganadoras de izquierda o derecha en una línea de pago activa. Los íconos de valor alto incluyen un gato negro, una lechuza, una poción mágica y un sombrero de bruja. Cada símbolo tiene su propio valor y el sombrero es el más alto de todos. Nuestro símbolo scatter en este juego está indicado por un caldero. Pon atención, pues se activa si obtienes tres o más íconos iguales en cualquier lugar de los rodillos y te dará la función tan esperada de los giros gratis. Sus gráficos son vibrantes y coloridos. Además, los efectos de sonido te adentrarán en el mundo de la magia. Recuerda que este juego te espera en Caliente Casino para que puedas probarlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para que recibas antes que nadie el contenido que preparamos solo para ti. Nos vemos en el próximo video.